Hoy no más, no más, en la sierra ¿Por qué juegas conmigo? Si es fácil decir no cuando el amor ya no se siente Porque si es que mi mente se enferma con amarte y me sienta como un juguete ¿Por qué no te decides de una vez por todas y así dejas tanta vuelta? Dime que tanto inventas, si aquel que tanto piensa al dar vueltas se lamenta Dime si en realidad serás de mí o no me hago esperanzas con tu amor Dime que tanto sientes tú por mí, no quiero sufrir más, no sin razón ¿O te parece poco que te quiero? ¿Te parece poco que te amo? ¿Te parece poco que te pienso? ¿Te parece poco que te extraño? ¿O te parece poco que la luna? ¿La bajé para adornar tu pelo? Hoy gracias a Dios es mi fortuna, eres tú sabes cuánto te quiero ¿Te parece poco? ¿Te parece poco? ¿Por qué juegas conmigo? ¿Acaso te divierte que yo viva? En desespero, aunque estoy vivo muero Sintiendo tanto frío y tú me llegas tu fuego Dime si en realidad serás de mí o no me hago esperanzas con tu amor Dime que tanto sientes tú por mí, no quiero sufrir más, no sin razón ¿O te parece poco que te quiero? ¿O te parece poco que te amo? ¿O te parece poco que te pienso? ¿O te parece poco que te extraño? ¿O te parece poco que la luna? ¿La bajé para adornar tu pelo? Hoy gracias a Dios es mi fortuna ¿Eres tú sabes cuánto te quiero? ¿O te parece poco que la luna? ¿O te parece poco que en mi sueño siempre tú seas mi luz, seas mi pasión? ¿O te parece poco que la luna? ¿La bajé para adornar tu pelo? ¿Qué gracias a Dios soy mi fortuna? ¿Eres tú sabes cuánto te quiero? ¿O te parece poco? ¿O te parece poco?